Buen día tengan todos ustedes, nos encontramos aquí en el Boulevard García del León en los últimos detalles, en lo que son los últimos detalles de esta construcción del Ayuntamiento Municipal de Alfonso Martínez estamos viendo aquí el concreto que le metió al centro del boulevard concreto de muy buena calidad que ya quisieran tener muchas calles de la ciudad de Morelia le metió cemento encima del boulevard García del León de este jardín que antes era jardín y que ahora pues no sabemos si este concreto vaya a absorber el agua y lo deje pasar a lo poco que queda del jardín que vemos aquí y sobre todo pues estamos viendo que quedó mejor construido de mejor calidad que las propias calles laterales del boulevard García del León quien sabe cuantos millones de pesos habrá costado esta obra solo Alfonso Martínez lo sabe y pues ya estamos viendo aquí, miren para que Morelia brille y está brillando porque seguramente el brillo del dinero para esta obra fue mucho, fue bastante y no sabemos si ahora con las lluvias de por si las laterales del río para quienes viven por aquí las laterales del boulevard se convierten en un arroyo, en un verdadero río pues no sabemos si ahora este espacio vaya a absorber esa agua de la lluvia como les decía bien pues a ver si el municipio que encabeza Alfonso Martínez de ahora en adelante y en todas y cada una de sus obras nos indicara con una lonita de favor cuánto es lo que se está gastando en cada una de sus obras cuánto está invirtiendo el gobierno municipal qué beneficio está trayendo y si realmente era necesaria esta obra y sobre todo de este material sabemos que ahorita hay muchos materiales en la actualidad no somos expertos en la materia pero no se necesita hay muchos materiales que pueden absorber perfectamente el agua y dejarla pasar al subsuelo en este caso para que los árboles y las plantas que hay aquí en el boulevard pues sigan manteniéndose sanas y sobre todo con el agua que requieren pero bueno, ahí se las dejamos que tengan muy buen día